Mirá, yo en principio, bueno, Roberto me comunicó que a las 20 querían que vaya a la sesión, a la reunión de comisión para hablar del tema. Sí, yo les manifesté cuando vi en los medios el tema que, inclusive se lo escribí por mensaje al intendente, a Mario, de que me parecía un poco preocupante que a dos meses de dejar este mandato esté tratando un aumento remunerativo que incumple con la ley de fin de mandato, o la ley de responsabilidad fiscal que el municipio adhirió por ordenanza, donde no pueden generar gastos permanentes en el municipio, no que excedan su mandato. Yo se lo hice ver, me parece que en julio les dieron un aumento salarial y lo que sugería era hacer algo como hizo la provincia, un bono no remunerativo, que se paguen dos cuotas, pero incrementar, sea remunerativo o no, hacerlo permanente me parece que es un acto de irresponsabilidad habiendo una ley que se lo prohíbe. Entonces me parece que en ese sentido, que ellos no se den cuenta como concejales que están incumpliendo una ley y también el intendente, me parece un acto de irresponsabilidad y más aún cuando la recabación, la coparticipación tuvo una baja en agosto y va a tener una baja en septiembre. Entonces me parece en ese sentido preocupante. Lo quiero aclarar porque también me vi que salieron a decir que yo me pongo. No es que yo me pongo, pero me parece que hay que ser responsables y sensatos con la situación económica en general que hay, que la recabación del municipio va a bajar, así como trabajó en agosto, y que además ellos tienen una ley que la tienen que cumplir. O sea, el planteo es, por un lado se reconoce la necesidad de algún tipo de aumento por la situación económica, pero que no sea remunerativo y que no impacte, digamos, en el básico. La idea es que, a ver, que si es un bono no remunerativo una vez, impactará en agosto, en septiembre, en octubre, en octubre, en noviembre, pero lo que ellos no pueden hacer es establecer un aumento remunerativo o no remunerativo de manera permanente. O sea, sea o no remunerativo, van a incrementar el gasto corriente en forma permanente porque va a acceder el 10 de diciembre y va a ser algo que afecta a la próxima gestión y por ley tienen prohibido hacer eso. Hablaba el presidente del consejo de un monto de alrededor de 700.000 pesos, lo que impactaría en la masa salarial de los trabajadores municipales. Claro, pero sería bueno que también ellos informen cuánto bajó la recabación en agosto, que aproximadamente, tengo entendido, que bajó de 3 a 4 millones y este mes bajaría 1.300.000. Porque con esta reducción impositiva que sacó el Gobierno Nacional de la extensión en el IVA en los productos alimenticios, eso impacta en la coparticipación que reciben los municipios. Y eso va a ser de acá a diciembre. Entonces, está bueno que también informen cómo está la recabación municipal, porque prácticamente está destinada a sueldos. ¿Vas a asistir hoy a la noche? Sí, sí, por supuesto. Aparte, para dejarles en claro que no es que yo me opongo, porque hoy el argumento es que yo me opongo al aumento. No, yo creo que está bien. O sea, sabemos la desvalorización que ha sufrido el salario, pero hay que tener en cuenta esas dos cuestiones. Por un lado, la adhesión que el municipio hizo a la ley de responsabilidad fiscal, donde ellos la están incumpliendo y eso puede ser fácil de una denuncia penal y hasta una investigación por parte del Tribunal de Cuentas, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Y después, por otro lado, el tema de que si la recabación está bajando, en todo caso que pongan, como te vuelvo a repetir, un bono para el... ¿La postura sería esa, digamos? No, para el ejercicio donde está el Intendente Viale, que pague él hasta donde está él. O sea, quiere pagar que pague a noviembre, pero que no me comprometa mi presupuesto. ¿Qué es lo que estáעando en un administrador столько elonomio? ¿Qué es lo que estás a初 chez donde estáiel, ¿Qué es lo que estás haciendo con un utilisable que